Buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día viernes 5 de noviembre y seguimos en nuestra lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Segundo de Reyes 18, Filemón capítulo 1, Oseas 11 y los Salmos 132 al 134. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene del libro de Filemón. En el siglo I se podía ejecutar legalmente a un esclavo que se escapara. Puede que su amo no empleara ese castigo, pero como mínimo, si se encontraba a un esclavo que había huido, éste sufriría un trato muy brutal. Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón. En algún momento Onésimo se convirtió. Ya sea que haya buscado a Pablo antes de su conversión o después, Onésimo ahora está con Pablo, probablemente en Roma. El apóstol se halla en la cárcel esperando un juicio y Onésimo, ahora en creyente, está haciéndole recados y ayudándole. Pero Pablo sabe que esto no puede continuar. El apóstol mismo podría ser acusado de asistir a un fugitivo. Legalmente e incluso moralmente, Onésimo tenía que retornar con Filemón y arreglar las cosas. ¿Pero hasta qué punto era moral la propia esclavitud romana? Así que Pablo escribe a Filemón y a Apia, sabiendo que son cristianos, probablemente adinerados, con una casa lo suficientemente grande como para acomodar a la iglesia de su localidad. La carta es una obra maestra de diplomacia firme y piadosa. Pablo felicita a Filemón por su amor y ánimo. Menciona que sencillamente podría ordenarle tomar determinada acción, pero prefiere apelar a él como Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, para que Filemón actúe por amor. Entonces es cuando menciona a Onésimo y expone su petición. Pablo quiere que Filemón reciba de vuelta a Onésimo, a quien Pablo describe como su hijo, ahora una persona útil. Eso es lo que significa el nombre Onésimo, y tan amada por el apóstol que es como si fuera el propio corazón de Pablo. Pablo con gusto se hubiera quedado con él, pero no quiere hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Es cierto que Onésimo se había escapado, pero a pesar de lo reprensible que fue ese acto, en la perspectiva más amplia, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Seguramente será por ello amado por Filemón como persona y como hermano en el Señor. De manera que Filemón debe darle la bienvenida a Onésimo como se le daría el propio apóstol Pablo, quien espera visitarles pronto para ver cómo van las cosas. Parece ser que Onésimo le robó a Filemón cuando se fue. Pablo dice que con gusto pagará la cantidad total, aunque le recuerda gentilmente a Filemón la enorme deuda que éste tiene con el hombre que le trajo el evangelio. Nada destruye la crueldad en las relaciones con mayor rapidez que el evangelio cuando se aplica correctamente.